¿Qué onda chavos? Soy Next10, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estoy aquí con Zuli. ¿Qué onda? Estamos en el segundo episodio de esta serie de Sky Grind, no sé cómo se pronuncia, en donde terminamos, joder, bueno, terminó muriendo Zuli con un zombie. Zombie mala onda. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ir ahora hacia aquella isla, que fue la nueva que apareció. La isla del champiñón. No sé qué habrá acá adentro, a ver, vamos a quitar esto, lo pongo aquí, necesitamos quitar aquí, y esto, uh, aquí hay gente, mira aquí hay zombies, digo, esqueletos. Yo, ay, me tapaste, solo vi tu trasero. Pues están aquí, mira, a ver, vamos a hacer una entrada por aquí, vamos a tapar esto, por aquí. A ver, a ver, yo quiero ver, yo quiero ver, uh, 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 hay un esqueleto, hay una araña, un esqueleto cubo. Ese esqueleto tiene... Me están disparando, hay un murciélago, ay, 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 ya me dieron. Ay, ya me diste a mí. Vale, vamos a tapar esto, me imagino, ah, mira, ahí está, ahí está el spam. ¿Lo ves? Ahí están saliendo. Ajá. Ok. Entonces, no hay que romper ese spam porque, según la misión, que es conseguir un pollo. Tenemos que tener el pollo. Ajá, salen, son los zombies que salen de ese spam. Ok, ok, ok. Entonces, yo creo que nos vamos a tener que hacer una espadita. Está dando vueltas un esqueleto como loco. Yeah, yeah, eh, eh. A ver, vamos a agarrar el pico. Voy a buscar más piedra para hacernos una espada de piedra, ¿va? Ok, yo no tengo nada, ni maíz, ni maíz. Lo malo es que si morimos vamos a perder todo. No, no, no. Yo creo que con... Ajá, son cuatro. Si sientes que mueres, avienta tus cosas. A ver, necesito palos. Cocinar un pollo. Vale, yo creo que con esto alcanza... Bueno, ¿cuántas misiones vamos? Vamos en la cuarta, ¿no? Ajá, la cuatro. Toma esto. ¿Qué tomo? Oh, oh, espadita, espadita. Vale, vale. Entonces, vamos por el pollo. Mejor ve tú, aquí te espero. No, no es cierto, ahí voy. Espérate, tres bloques, tres bloques. No. Para poder subir rápido, porque si no... ¿Cuántos te llevo? Este... Llámate una araña. El creeper es lo que me preocupa. ¿Cuántos llevo? Unos dos o tres bloques nada más. Mira, se andan matando entre ellos. Bueno, vamos a llevar unos... Uy, explotó el creeper. Tres bloquecitos. Soy yo, no se escucha el sonido del Minecraft. Yo tampoco lo escucho. Me pegaron, joder. Toma. Bueno, ahorita arreglamos. Si no se escucha para el siguiente... ¿Eh? ¿Dónde están los bloques? Ya te los di. Ah. Los vi absorber... Te vi absorberlos. A ver, espera, eh. No entres. No entro. Cuando desaparezca tu tag, lloraré. Voy a medio limpiar aquí para que... Joder. Ah, estoy a dos corazones. Tres, cuatro. Ahí. Vale. Pues... Ya puedes entrar si quieres. Ok. Voy a hacer... Ay, esto es un esqueleto muy feo, dando vueltas. Aquí. Chin, dejé el pico. Esto quita, hombre. ¿Dónde está? Era un murcielaguito, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que creo que solo salen de noche. Entonces, aquí, ¿qué se hace? Entonces... Ay, no puedo salir. Joder. A ver. Ay, 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 ay. Ahí. Ahora sí. Ok. Ok, se puede. Oye, tú estás todo ensartado. Yo creo que... Que... Yo creo que vamos a tener que... A ver. Bueno, esto lo voy a dejar aquí. A ver, entra. Voy a aportar la misión. Ah, ok. Ah, mira, tengo un pollo. ¿Cómo lo sacaste? No había visto. Al que maté me imagino que me lo ha de verdad. Vamos a cocinar, vamos a cocinar. Corre, corre. We go. Voy a taparle esa. Bueno, no. Y aquí teníamos carbón, ¿no? ¿Dónde está el carbón? Esto va a estar muy bien para... ¿Usaste todo el carbón? Jijiji. Bueno, voy a hacer uno yo, ¿va? Sí, va. Esto va a estar bien porque... Imagínate, ahí tenemos comida infinita. Ahí es al revés. Ya se buggeó el esqueleto y ya nos da vueltas. Sí, es cierto. A ver. Dame, 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 dame. Ahí está. Y ahora metemos esto por aquí. Y el pochito. Oye, si solo hay un pollo, ¿quién de los dos va a comer? A ver, yo por ser dama, con permiso. ¿Cuánta vida tienes tú? Yo tocha, morocha. ¿Toda? Sí. Yo tengo cuatro corazones. Pollo. ¡Woo! ¡Weejí! Bien, bien, bien. Ah, mira, aquí apareció otra cosa. ¿Dónde? ¡Oh, agua, agua! A ver, ¿qué dice aquí? Dice... Tu siguiente misión es hacer un pan. Ajá. A ver, dice... Los esqueletos de los Spawns sueltan semillas y bone meal. ¡Oh! Tú tienes semillas, ¿no? ¿Algo así tenías? Semillas, no. ¿No? Vamos a tener que regresar ahí. No, por favor, ahí es muy peligroso y hay un esqueleto bujo. Vale. ¿Cómo vas de vida? Bien, perfecta, perfecta. Y tu... Barrita de hambre, tengo una y del otro nada más un cachititito se me ha ido. La tengo casi llena. Bueno, tómalo tú por si te da hambre, yo si me matan, pues ya ni modo. ¡Oh, qué caballero eso! Esto por aquí. Y me voy a llevar... ¿Podemos ir por unos champiñones? Ok. Vamos a cocinar, digo, a agarrar champiñones. Vale. Estoy escuchando gritos aquí al fuera de mi casa. Sí, yo también escucho. No sé a quién están matando. Vale, ya los tengo. ¿Quién sabe tú? Yo escucho un ser. Es que me están avisando que hay aguas porque están matando a gente. Loco. Vale. A ver, pues ya tengo aquí cuatro champiñones. Vamos a bajar y vamos a agarrar más semillas. Es que dice que sueltan semillas. ¿Los esqueletitos? Sí, a ver, pero voy a tapar con... Ahí. Va. Ok. Y si, oye, y si nos agarra la noche aquí... ¡Ay, ay! No salgo. ¡Aguas atrás! No, 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 no. Me da la noche y tú agarras y me dejas aquí encerrada. ¿Sabes qué acabas de hacer? ¿Qué? ¡Me mataste! ¡Ah, te maté a ti! Es que te pareces al esqueleto, eres blanquito, ay, ay, ay. Bueno, al menos ya tengo toda la vida. ¿No te dio semillas? ¿No te soltó semillas? No, no me soltó nada. No se dio nada. Te tienen que soltar algo, ¿no? ¡Uy! Pues... Comitado con darme a... Me lo mataste. Me dio... Es que no se ve. Me dio piedra, tierra. Ah, era tierra... Tierra de esqueleto. Ajá. Sí, es cierto. A mí también me dio un bloque de tierra de esqueleto. ¡Guácala! Esperemos que salga otro. A ver, sí tengo las opciones... Oye, yo tengo 12 champiñóncines. Del brillo al máximo. ¿Dónde está el brillo? Sí, tengo... ¡Uy! 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 ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Crítico, crítico! ¡Uh! ¡Qué rápidos son los! ¡Mira! ¡Me dio 1.000! Bueno, y a mí no me dieron nada. Sí, sí, sí. Bueno, ya tengo esto. Necesitamos semillas. Ok, esperamos las semillas. No te ha dado semillas, ¿va? ¡Ahí viene, ahí viene! Ahí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Qué te dio? Vale, me dio... Me dio polvo de hueso. También, vale. Sí, y... Y ya. Ok. Bueno, ya tenemos dos polvos de hueso. Toma, llévalos tú. Uy, 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 ya. Más polvo, madre mía. ¡Ay, me dio una flecha! ¡Oh my gosh, tengo una flecha! Creo que en la casa, ahí... Bueno, en la casa, en... En la casa... En lo que tenemos allá, en nuestra isla, tenemos para hacer un... Un arco. Ah, sí, sí, tenemos de la araña. Sí, sí, sí. Vale, y con una flecha, no, 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 nos acabamos el mundo. Salgan cosas, ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡No me des a mí! No, no te di. Oh, sí te di, pero no te maté. Tengo un pollo. Ya tienes un pollo. Ah, yo también tengo un pollo, es cierto, es cierto. Bien, bien, bien. Pero no nos suelta las semillas, madre mía. ¡Queremos semillas! ¡Queremos semillas! Cuando sale el humito ese rarito, es porque viene un oro. ¿El humo? ¿Las partículas esas de fuego? Se llama humo. No les digo. Eso, 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 eso. Arena, o sea, tierra, no sé qué es. Tierra de... Tierra de esqueleto. Tierra de esqueleto. Y no suelta nada. Ya me quitó tres corazones. Tengo... Me voy a... No, es que no sé si comerme el pollo. Sí, cómetelo. Tienes otro tú y otro yo. Ahorita lo cocinamos y ya. Ok. Ay, joder. Ok, ahora a ti te marcan, ¿no? Oh, oh, sí. Que están matando gente también. ¡Ira, semillas! Oh, oh, semillas. Sí, las agarré yo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, aquí no es. Sí, cierra aquí. Rápido, que no quiero que me vaya a salir un monstruo. ¡Cúrrele, cúrrele! Y hoy ya nos destruyeron la casa. Listo, listo. Tengo una idea. Voy a poner esto aquí. No me siento segura teniendo las cosas yo. Aquí. Oye, 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 oye. El cuero este, carne podrida. ¿Cuál? ¿Qué? Cinco flechas y carne podrida tenemos. Vale, buen mil, pollito. Los pollos los vamos a dejar cocinando. Ok. Nos lo vamos a comer ya cuando estemos muy bien. Allá, allá hay una araña. Deja la pobre araña. Oye, no hemos plantado árbol, ¿eh? Arriba hay otra araña. Plántalo. Tienes las semillas, ¿no? Sí. Oye, pero este es brote de roble. Creo que necesitamos cuatro brotes de estos. ¿Cuatro? ¿O dos? Están súper altos. Y esas arañas siento que vienen. Mira, la de arriba se ve padre. Está posando. Sí, sí. Podríamos empezar con el huerto. A ver, necesitamos tierra. Ok. Vamos a bajar un nivel esto. Ok. Vamos a quitar toda esta tierra. Ahí. Cuidando no irnos. Sí. Agüita, agüita. A ver. Por aquí. Y la antorcha por acá. Ok. Ahí. Ahí está. Vamos a hacerlo allá como... Ay, 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 viene un zombie, viene un zombie. Puse eso para que no pasan. A ver, voy a ver si pasan. Este, pues el zombie... Ah, no. ¿Eh? Que no pasan. Adiós, zombie. Muy buena trampa. Ay, la araña sí pasó, la araña sí pasó. Pero ya la tiré. Ok. Nomás me asusta saber dónde está el pico. Sabes hacer una... La araña sí pasó, ¿qué? Sabes hacer una asada. ¿Una carne? Una asada, creo que sí. A ver, haz una. Dije creo, no estoy haciendo. A ver, así, así. Esto lo voy a poner tal que... Aquí. Espera, eh, que... Pensé que tenía más madera y ya no tengo. Aguas, 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 que me tiran. Vale, ahí. Joder, estar con el agua aquí es peligroso. ¿Y esto por qué está bien? Sí, porque te lleva. Ya tengo una asada. Toma. Esto por aquí... Aquí te la dejo, eh. Espera. Bueno, está bien. A ver. Esto... ¿Hay suelo abajo? Madre mía, no hay suelo. Hay. Hay suelo. No te vayas, agüita. Aquí quédate con nosotros. Nosotros te queremos. Aquí hay suelo. Aquí sí hay suelo. Vale, vale. No te vayas a ir, eh. Que me muero aquí solo. A ver. Voy a hacer esto. Más grande. Joder, pero aquí necesitaremos... Espero que nos den más agua porque necesitamos más cosas aquí. Ok, ahí ya veo el pobre zombie atorado. Esta va a ser nuestra plantación mientras va. Ok. Dale con la asada. Las semillas aquí están. El brote. Ya se cayó el zombie. A ver, permiso. No, porque le des. Sí, le doy. Ah, ya vi uno. Pero... No sé por qué no. A ver, pero está mala. No, sí los vi que se hicieron diferentes, pero no se ve como mojado como los otros. Ya la tienes ahí. Ah, ok, ya. Ahora. Ya, ya el otro de allá también ya empezó. Ah, sí, ya estaban. Estaba como que medio lagado, no sé. Bueno, aquí donde hay más agüita, vamos a poner las semillas. Uy, nomás tenemos una y puse en todo. Yo creo que vamos a tener que ir por más. ¿Más semillas? Sí. Híjoles, híjoles, como que yo no me animo. ¿Uso polvo de hueso? Ah, sí, es cierto, tenemos polvo de hueso. Ah, pero espera. Deja marcar aquí un... Este huequito me da desconfianza. No nos vayamos a caer. Entonces voy a poner esto de madera. Un nivel más, ¿sabes? Para... Ok. Para que sea más seguro. Sí, sí, seguridad, seguridad. Yo voy a tirar aquí a este zombie. Vale. Adiós, zombie. Ya. Ok, lo vi caer por ahí. Sí, sí. Lo que me da miedo es que vengan los creepers. Ya está. Esos creepers se echan a perder la diversión. A ver, voy a intentar poner aquí las semillas, a ver si crecen. Las de árbol. Ok. Vale. Es que creo que estas necesitan más semillas porque son de los grandotes. Ok. Entonces, no sé. Le voy a poner esto. Ajá. Necesita tres. Sí. Ya tienes trigo, ¿no? Me dio una semilla nada más. Ah. Se supone que me tendría que dar más. Joder. Bueno. Vamos un trigo. Vamos, vamos avanzando. Madre mía. Ven, vamos a despedir aquí. Ay, ay, ay. Ay, ay. Yo con mi espada por si viene aquí. Es que vamos muy mal desequipados. Madre mía. Muy mal equipados. Muy mal equipados. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente video en el canal de Zully, ya saben. Y esto de acá atrás. Yo, yo. ¿Lista lazada? Y bueno, tenemos que completar esta misión. Necesitamos todavía más otros dos de... ¿Cómo se llama esto? Trigo. No sé de qué habla de trigo. El trigo para el pan. Ok, ok. Yo creo que en tu episodio vamos a tener que ir por más semillas, ¿eh? Y más bone meal. Yo no quiero ir. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Salve, bye, chicos. Bye, bye, bye.